Basura espacial, así como lo oye, alrededor de la Tierra transitan miles de escombros y partículas espaciales y cada año aumentan. Según datos de la Oficina del Programa de Restos Espaciales de la NASA, en el 2017 la basura espacial llegó a sobrepasar los 18,800 objetos. Desde 1957, que se puso en órbita el primer satélite de la historia, el Sputnik, se ha generado una gran cantidad de misiones espaciales que han empezado a acumular vehículos, partículas, piezas, todo tipo de objetos que quedan rezagados en el espacio. Y esos objetos que están rezagados en el espacio están ya sumando miles de objetos que pueden causar grandes problemas para la industria futura del espacio. Y esa basura espacial es básicamente contaminación hecha por el ser humano. ¿De qué forma afecta al ser humano esta basura espacial? Según el ingeniero Chang Díaz, actualmente los astrónomos están teniendo dificultades para realizar sus observaciones y estudios por la gran cantidad de satélites presentes en el espacio. Y también existe el riesgo de las colisiones. Cualquier misión espacial que se haga, ya sea robótica o con seres humanos, tiene riesgo de colisión. Entonces, conforme pasa el tiempo, el síndrome Kessler, así se llama, en honor de un ingeniero que lo postuló, es un fenómeno en el cual los choques de estas basuras, al ocurrir la colisión, producen más partículas. Y esas partículas en sí mismos producen otras colisiones y así mismo. Entonces, es un efecto dominó que podría causar que nos convirtamos en un planeta encerrado. Que no nos podamos salir, porque si salimos nos pegan un montón de basura y nos destruyen las naves. Entonces, es muy, muy peligroso, es grave. Chan Díaz compartió con los estudiantes de física de la UCR y con estudiantes de colegio para profundizar en este tema. La conferencia estuvo organizada por el archivo universitario Rafael Obregón Loría. Esta charla, ¿verdad?, es organizada dentro del marco del galardón ambiental, ¿verdad?, en alguna de las actividades que ha desarrollado el Aurol, en el marco de este proyecto, en miras de poder divulgar otro tipo de temática que tal vez no ha sido muy explorado, como es lo de la basura espacial, que de alguna u otra manera, pues también afecta al ser humano, ¿verdad?, muy directamente. De acuerdo con Carla Acuña, el archivo universitario tiene pensadas otras actividades similares a esta para abordar temáticas ambientales en lo que resta del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!